¡Ale, perro cochino! Recuerdo que una noche cuando fui a la visita Estando yo con mi novia, un perro estaba cerquita De pronto llegó mi suegra, un perro se me salió Mi suegra muy enojada, al perro me lo corrió Yo me sentí muy confiado, dije la bronca fue el pelo Pues ya que estamos centrados, échense el tercero Quítate perro cochino, que mala educación Olía huevos polidos, la nariz se me tapó Perro cochino, quítate ahí, perro cochino mala educación Perro cochino, quítate ahí, dije la señora aquí se equivocó Perro cochino, quítate ahí, perro cochino mala educación Perro cochino, quítate ahí, que no ves que te va a cagar el señor Recuerdo que una noche cuando fui a la visita De pronto llegó mi suegra, un perro se me salió De pronto llegó mi suegra, un perro se me salió Mi suegra muy enojada, al perro me lo corrió Yo me sentí muy confiado, dije la bronca fue el pelo Pues ya que estamos centrados, échense el tercero Quítate perro cochino, que mala educación Olía huevos polidos, la nariz se me tapó Perro cochino, quítate ahí, perro cochino mala educación Perro cochino, quítate ahí, que no ves que te va a cagar el señor Música 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 Música